Bienvenidos al resumen de la sesión Zoom de este martes 9 de junio. Nuestro fin en mente fue practicando la reza, en donde con apoyo de su libro Marometa, contamos y resolvimos algunos problemas, escribiendo el resultado en cada uno. Algunos ejemplos son, compramos 20 panques y nos comimos dos, ¿cuántos panques nos quedan? Había 15 cuernitos y regalamos 5, ¿cuántos cuernitos quedan? Y así se dio una participación sorteada para llegar al resultado. Lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, te espero el día de mañana.